¡Suscríbete al canal! ¡Ahorita la suya! Le faltaba una, le faltaba una y triste lloró Las noventa y nueve dejó en el apisco Y por las montañas a buscarlas fue La encontró viviendo en blanco frío Jugó sus heridas, la broma en sus brazos Y al revir volvió Esta misma historia vuelve a repetirse Hay muchas ovejas que sin rumbo van Con el alma rosa, los pollos Y al revirió Pagando el mundo Sin Dios y sin fe Y al revirió Y al revirió Donde fue el apisco Y por las montañas Al revirió No quería salir Ustedes también ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Hola, hola! ¡ salah, hola, hola! ¡Y arriba la virgen! ¡Que sopepan! ¡Prepárense con la liana, señores! ¡Arriba el puestero! ¡Y la choma de la ruta! ¡Aguasar los corazones! ¡Aguasar los corazones! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Ahí viene el toro! ¡Ahí viene el toro! ¡Ahí viene el toro! ¡Ahí viene el toro! ¡Que salga el toro! ¡Ahí viene el toro! ¡Ahí viene el toro! ¡Ahí viene el toro! ¡Ahí viene el toro! ¡Oh, madre mía! ¡Gracias! ¡Gracias! No quiere prender el toro, no quiere prender. ¡Se arrancó el toro! ¡Se arrancó el toro! ¡Y arrancamos con el toro! ¡Gracias! 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 ¡Sacúdelo, sacúdelo, sacúdelo! ¡Gracias! ¡Sacúdelo, sacúdelo! ¡Gracias! ¡Eh! 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 ¡Va para arriba! ¡Va para arriba! ¡Andale! ¿Qué pasó, compadre? ¡Va para arriba! ¡A huevo luego! ¡Vámonos, pues! ¡Vámonos, pues! ¡Fuego! ¡Ya acabó! ¡No! ¡Tienes dos, tres! ¡No! ¡Ya acabó! ¡Sacúdelo! ¡Sacúdelo! ¡Sacúdelo, papá! ¡Ya acabó! ¡Ya acabó! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, jajajajajajajajajajajajajaja! ¡No, no, no! Abani, abani! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!